No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar en su mirada yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Amar es un milagro y yo te amé Y no podras, y que al día de hoy no vuelve más Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Bando las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Y Sancure duro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y Sancure duro Balanzarte a ver los muros No eres un rey a mi un lado Me 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no Tengo que plantar esta bandera en la luna Tengo que plantar esta bandera Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida es igual Con lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dive! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dive! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dive! ¡Dive! ¡Oh, oh, oh, oh! Cámara que me dice que el amor existe y su poder hacer lo que sea Y también el destino y quédate conmigo